Señores y señoras, futuros y futuras televidentes, con nosotros nos vino a visitar a la casa de streaming de Zurdito Fernández, mi casa de streaming. Con nosotros, Giru13. La mentiras, con tu besos, las tapaces, solo en la ciudad sintiéndome un desastre. La mentiras, con tu besos, las tapaces, solo en la ciudad sintiéndome un desastre. Chicos de frío. ¿Qué onda? Me llamo Giru. Mena quedaron del nico porque quedé retirado. Hola, ¿qué pasa? Bueno gente, acá estamos con mi amigo Shilu13, me vino a visitar a la casa, como ven, a la casa de streamers surditos, a mi casa, así que bueno, ¿Algunas palabras? ¿Por aquí? Que respire. ¿Algunas palabras para la gente? Cuando vengan a visitar Cipolletti no se le ocurre ir a las 2 de la mañana a la toma 2 de febrero y seguir después por un campo porque se cagan hasta la pata. Así que bueno gente, ahora vamos a ver unos videos que empezamos con el grogo con Shilu a hacer música, que era la casa del estudio, como ven tengo. Banchero, como se nota que no estoy grogo como cuando empecé en el estudio acá mismo. ¿La teme la que tenia? ¿Te acordabas? ¿La tenes todavía vos la casa del estudio? Lo que pasa es que ya no me queda, ¿saben por qué? Porque crecí ya. Olvidate. Vamos con los videos. Bueno gente, ahora vamos a escuchar un tema, un video que tenemos con el grogo acá, cuando empezamos a hacer música, trap y rap, que fueron hace 3 años. Era re guachín, éramos re guachín y no se rían loco, yo no sabía rapear. Vamos con él. Vamos con él. A casa del estudio. Ahí va. Te acordás creo? Empezamos con un micrófono de USB. Era de USB. Más. Un micrófono. Tonto. Vamos. Es una inspiración, antes. Ve. ¡Ah! ¡Ah, está bien! nadie lo puede ni ver me se ve en el Mbappé en esto es mi nivel yo tengo que nadie puede saber en esta mierda que va a hacer voy ganando la carrera de la liga de Mbappé yo... arrojado oye, llegaba a decir Mbappé después de que ganaron el mundial, amigo, me pasaba bueno no sé, no sé, no sé, no sé no sé, no sé, no sé, no sé no sé, no sé no sé fuck porque si no es tina yo era el tío así del corta es amigo yo vengo aquí los con los testigos ahora en esto mi talento es insano los más banderos, amigo los empecé a contar con una mano pero bueno tengo que yo en tarde igual ahí te manejabas ya si, si ya, te rapeabas, compa ya se manejaba, gente no le pegaba bien al vidio igual antes si si, si, hijo se que está de hoy siempre no lo voy a lograr no me pierdo yo voy a superar, bro siempre voy a estar para el que de un principio me supone citar y el que me criticó no se va a beneficiar y el que estuvo conmigo siempre estará voy a estar siempre conmigo y no hablo las falacias lo que yo recibí lo he recibido por desgracia ahora en esto yo vengo con el lóxico no es mi culpa si soy condenado al lóxico ¿cuánto dura el video, boludo? 2 minutos casi 3 minutos, mirá el que en la carrera ganó el que en la carrera ya ganó ¿cuál fue el segundo? ¿el Amusei Session fue? sí Amusei Session cuando yo tenía el estudio cuando hacías todas las activas cuando hacías música grabado a los raperas el corte de pelo ¿el corte de pelo, bruna? ¿viste? no hay que verlo ¿viste? gente como ven es él, ¿no? claro eso hace yo hasta que la palta me destrozaba ¿viste? como en la cabeza cuando agarró las palas de la cabeza y eso está bien ¿que la? lo que tiene solo lo alquila baby quédate tranquila quí la bajemos con tequila quí la baby quédate tranquila quí la lo que tiene solo lo alquila vente conmigo que lo pasará bien humilde sin joya trago sentí mujer una noche y vela velándote llevo varios tragos esperándote Tu cintura me enamora cuando se mueve En posas hacemos más de 69 En tu cintura que afuera llove No me gusta el juego, pero es normal que contigo juegue Nena santa con flow de diabla Parece ser buena, por dentro es mala Nena santa con flow de diabla Nero, ya, dice, dice Baby, quédate tranquila,quila Bajemos con tequila,quila Baby, quédate tranquila,quila Baby, quédate tranquila,quila La pita, ¿verdad? Sí, era una locura Baby, quédate tranquila,quila Lo que tienes solo, lo alquila Dame más de eso que no necesito Nene grande con cara de chiquito Por ella mató, muero, generó delito No soy un hielo, pero la derrito Si me encierro por tu culpa, no me preocupo Sé que en tu lugar ya tengo un cupo Para tenerte se acabaron los cupos Ahora me pregunta, ¿cómo es el truco? Consumí mi falda, rompe la disco Mami, me voy a pegar sin sacar un disco Me entrando al party y quedan bizco Yo te como toda, como si fueras un bizco Biscocchi Biscocchi Quédate tranquila, quédate tranquila Lo que tienes solo, lo alquila Alquila Y quédate tranquila No, no tenía ni auto igual Estaba re presumiendo No tenía ni auto Yo no tenía nada igual Muy bueno Bueno El tercero Creo que está en mi canal Vamos con el tercero Porque en tu canal subimos dos nomás Y una reacción Tenés razón En tu canal entonces Vamos a tu canal Sí, porque yo grabé dos nomás Que subimos ahí al canal Vamos a canal del Solo va a mostrar temas del grón Lo que hicimos acá Cuando yo tenía en estudio ¿No? ¿Videos? ¿Videos? Para abajo ¿Videos? Para abajo Mi historia se lo grabé acá Este Changer lo grabé acá Sentimiento lo grabé acá 0.25 acá Fue difícil Bueno, la mayoría fueron grabadas acá Después de Me dejaste y todo Me voy a escuchar el de mi historia Acá estaba el Tincho que hizo la intro Ah, tenés razón Sí Un saludo para el Tincho Mi amigo El actor principal Claro, que tal Mirá amigo, tenés 97 likes Tenés 700 suscriptores ya 704 Si sigo vivo acá Yo con mis ojos vendados Y saber por dónde voy Dejando cosas en el pasado Diciendo adiós Me preguntaron si hice amar Contesté que no tengo sentimientos Es la verdad Si me encuentro a veces bien Y a veces estoy mal A los siete años Conocí lo que era el dolor Y la soledad Viví tantas cosas Que hasta hoy me pesan Sé lo que es hablar Con las voces de tu cabeza El miedo que jugaba conmigo A rompecabez Y por la noche me cuidaba Para no volverme Una presa Detreza La quise como una princesa No levanto pues mala esa Ella no se volvió negro Cero pureza Caminando destruido Por la calle con tristeza Tengo recuerdos Que no se me van Y ahí están en un marco El video lo habías hecho vos También, ¿no? ¿Vos? Sí 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 Me pegás re en a la pista con él Ahí ya era re diferente igual Sí A diferencia de la primera sesión Sí Ya había mejorado banda Mi historia Mi voz se quiebra De mi familia Siempre fui la oveja negra Pero me di cuenta De muchas cosas Solo que este lobo Disfrazado de oveja Y la oveja disfrazada de lobo Yo pensé que esta piedra Era un cuento de hadas Pero no es así Me di cuenta que los cuentos No existen Pero el polvo sí Mi vida se volvió un desliz Le juro por Dios Que yo no elegí Volverme así Los recuerdos Me atomentan en un templo Capaz no lo supero Pero lo cuento Para dar un ejemplo Por más que suene loco Nunca por un barrilete Más de una vez Odio este mundo Porque gira En torno a un billete A ver y que cuando te enamoras Te pueden usar de juguete Das todo no lo ven Y eso te duele Redacto mi historia Mientras jueves Solo digo que el que en serio Se repito propone el juego En cada tema Redactando todo lo que siento Soy una persona Que odia enamorarse Es cierto Porque arriesgo todo y lo pierdo En cuestión de tiempo Sigo mirando El disparito acá iba ¿no? A ver Todavía no falta Mal Si acá le agregaste igual disparo El tramo Ah mal Eso lo legamos ¿Te acordás? Si 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 Vamos a escuchar otro Ese lo legó acá también Este es el primer trap Que hicimos Con autotune Mal Changer se llama Este es un trap ¿Y qué plataforma streamías? En el streamlabs Porque el OBS No me están dando bien Estos son factos Que ubicados Le faltó sazonas y ni yo lo sale Todo hará pendiente de mi nombre es clave En la calle me reconocen, ahora vale Si me infló, se acercó, se ponen a bailar, vale Me infló, no es copiador, no lo trates de comprar No sé, canje irá por un puto, ¿vale? ¿Vales? No sé si vales, pero yo sí valgo ¿También autotunas? Le pusimos Autotunas pleno Como de siempre Ahora andamos por todo el lado Por todo el lado no está mirando Ahora que lo pienso es como que la voz de fondo Esa gritando de principal Lo era que hago vos Porque es como lo que están haciendo ahora Carriero, ahora vamos con otro Vamos a hacer la cortita No quiero hacer el video tan largo No, el de sentimientos Bueno, a ver, pará Esto es una anécdota de que por primera vez Vi Nioh de acá en Cipolletti así que le dije a Nico Nico necesito grabar esto y fue con una GoPro Y lo grabamos al toque Fue improvisado eso Claro Es una sola toma, es un one shot En el parque, en el parque norte acá de Cipolletti Cuando encima nevaba, ¿viste? Sí, que nevaba por primera vez ¿Te acuerdas? Va, que lloví por primera vez nieve en mi vida ¿Cómo me afectó la pandemia, amigo? Está con el pelo re largo, que re gordo Bueno Ahí te estaba recagando de frío Sí, la verdad que sí, boludo Después me agarró en Gina durante una semana, loco Pero valió la pena Me fumo porro, mamá, no te enojes ¡Ja, ja, ja! Si fuera más que yo jugaría al cabrón No me miré ahora donde estoy Es lo que soñé cuando era un little boy Si lo destrozó Ahora pregunta por mí No me paran de mirar Fue difícil, prometí que lo iba a lograr Era fácil, pero me tuve que acostumbrar La música a mi nariz me supo secar Marihuana, para fumar No sé si me tanto me va a acostar Pero que poco tiempo me va a quedar Y si es así no me vengo a buscar No te voy a buscar No te voy a buscar Tres horas ahorita después terminé conociendo al Diabo Yo la avisé en ese tema Bueno, vamos con el que El mejor tema para mí, ¿no? El que hicimos Primera vez que hacía Boomba Y fue la mejor sesión que hicimos Que esa pegó en el Insta, ¿no? Pegó en el Insta En el Insta la tiene como tres, cuatro casos Estaba re cambiales tuve Mal, vos lo habías hecho Scratch Y lo volviste a Pinter Ahí es que no estaba filmando, ¿no? El yo voy al gimnasio con voz Y que ya tenés que quedar por este héroe El que vendía Ford Ah, el Renzo Sí Con el que entreno Un saludo para el Broadway Voy a tirar los locos Que por tenerme a mí Nunca se pudo dar Puses de excusas Que toda la mesa Me va a llenar Dicen que no quieren fame Y no se cansan de nombrar Rama De uno le di una mano Y me apuñalo en espalda Pero en esta vida De esta mano Nadie se escapa Tengo un ángel Yo el demonio Y amo de mi guarda Y el respeto No se pide Sino que acá se gana Y el día de mañana Empiezo a facturar Lo que estuvieron conmigo Fija ¡Gracias! por ahí regresé más de una vez tuve un pensamiento fue suicida porque hago música porque la música cambia vidas me apostaban por mí y le puse iniciativa y el agua para el mar te juro que está derrida los que me conocen saben de que me críen los barrios en mi ADN demostré que tenía sangre warrior por más que me digan que aquí se ve el escenario no vendo droga y de los músicas ya soy sicario y uno me tiró que se me subió el ego donde carajo estaba cuando quería formar parte de este juego ella sabe muy bien que el tiempo que quiera le espero no sabe ni currar y flashear, se lo potreve ah, me muero autista hasta el fucking funeral la bala de barra sobre a mí no quiero disparar cuando el pez se te juro que nadie me quería avalar a Damián a unos paris con fecha no pienso comprar hey, me muero autista hasta el fucking funeral la bala de barra sobre a mí no quiero disparar cuando el pez se te juro que nadie me quería avalar a Damián a unos paris con fecha no pienso comprar bueno gente ahora vamos a hacer una pequeña entrevista al Giru 13 a mi amigo para cerrar el video así que bueno, vamos con el video gente acá estamos con Giru para cerrar el video le voy a hacer una entrevista, unas preguntas así que no olviden suscribirse al canal de Silvito Fernández para más contenido bueno amigos, Giru 13 que te quiero preguntar te quiero hacer unas preguntas para la gente y hace cuánto que no la pones si tengo que ser sincero hace 3 días loco vamos, vamos mirá, mirá, capo bueno vamos serio, vamos serio gente quédense en el video bueno Giru 13 bueno amigo, te quería preguntar si tenés algo para lanzar este año qué temas tenés bueno, primero que nada ¿qué onda amigo? todo piola todo bien todo bien nada, tengo para lanzar un álbum que va a contar, si no me equivoco si todo sale bien con 13 temas que cada uno va a contar con su videoclip y ahora nada, estoy haciendo unas colaboraciones con unos pibes que me quedan repiola y supongo que voy a sacar temas y música dentro de como un mes, dos meses como es costumbre desaparezco un año y vuelvo a aparecer saco un año y después desaparezco pero este año voy a tratar de estar un poco más activo hay de todo el género hay boom bap hay bolero hay reggaeton hay de todo pero no hay recate igual porque me rescate que soy malísimo para hacerlo pero bueno, eso es lo más eso es lo que tengo para sacar en conclusión y si viene alguna fechita por ahí de un show a fin de año que no puedo dar spoiler de dónde va a ser pero también voy a estar dando un show en alto escenario, loco eso es lo que tengo para hablar bueno amigos gracias por tu entrevista primeramente por venir a visitarme acá a la casa y por tu entrevista así que bueno gente antes que termine te quiero hacer una pregunta amigo ¿hace cuánto que no la ponés vos perrito? hace como un mes yo estoy reganado ¿vieron? nada macho que se me cuidan vos en protección boludo porque si no después van a tener pelotudos como yo así que no, no tiene que ser bueno gente gracias por el video gracias por todo y no olviden suscribirse al canal de Subito Fernández y dale like al video nos vemos gente hola 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 Gracias por ver el video.